De acuerdo con el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor han logrado beneficiar a más de 374 mil personas. El funcionario dijo que las denuncias se han reportado con mayor frecuencia en el sector inmobiliario, telecomunicaciones, electrodomésticos, entre otros. Estos 57 millones son una importante cantidad, más del 50% de los 105 mil millones de dólares que se han recuperado justamente en toda la historia de la Defensoría del Consumidor. Ricardo Salazar también se refirió a los precios de los productos en oferta. Dijo que hasta la fecha han presentado cerca de 140 requerimientos en 40 empresas. Estamos nosotros muy atentos a que este producto no quede embodegado, también a que este producto no sea comercializado con precio normal o regular, sino que debe trasladarse ese beneficio a los consumidores. El funcionario reiteró el llamado a los consumidores a denunciar violaciones a la Ley Alcohol Center 910 o al 2526-9000. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.